En el Liceo Diego Misene de Covquecura, los alumnos no solo estudian, sino que también crean. Esta maqueta corresponde a un novedoso sistema de generación de electricidad a través de la luz solar, el viento y la energía hidráulica. Un matriz innovadora, limpia y sustentable que está presente en su liceo y en una casa particular, que además utiliza paneles solares. Tenemos las fotoceldas que dan el abasto para la casa, para iluminar toda la casa y para cargar celulares, lo que usted quiera. Todos los equipos electrodomésticos y la energía hidráulica, también iluminar la casa, pero ya está en menos cantidad porque va a ser más tiempo el invierno. Pero así con ella podemos cargar batería. La idea surgió en Covquecura luego del terremoto cuando las fuentes tradicionales de energía colapsaron. Los alumnos junto al profesor Luis Zamora además crearon un carro para trasladar personas minusválidas y un robot pastillero. Ha engrandecido nuestros lazos como compañeros y amigos y también hemos aprendido cómo implantar las nuevas tecnologías, energías renovables y sustentables en nuestros propios hogares. Para el profesor Luis Zamora es el momento de dar el salto hacia las energías limpias como la proveniente del sol. Se requiere una inversión inicial y el ahorro a futuro es el principal beneficio. Claro, inicialmente para una casa de unas tres personas, el matrimonio más un hijo, no se requiere mucha plata, con unos 300 mil pesos yo creo que hay lo más bien. Donde van a invertir muy poca plata y van a poder tener energía muy barata. Estas innovaciones son parte de las jornadas de intercambio de experiencias pedagógicas del Centro de Tecnología y Docencia CETED de la Universidad de Concepción. Un centro que busca impulsar en las aulas la innovación. Tecnología hay cada vez más, cada vez más simple de manejar, pero lo que no siempre aprende tan fácil es que ocurre con las prácticas docentes, con el hacer en la escuela. Cuando esto se instala, la innovación tiene un gran futuro. Hasta el viernes 25 de noviembre el CETED llevará a cabo diversas actividades acerca de innovación y tecnología, además de la recepción de experiencias internacionales en el área. Gracias por ver el video.